El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías y otros es un profeta como los antiguos. Pero Herodes al oír todo esto decía, este hombre es Juan a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que con la primera lectura de hoy tomada del Libro del Eclesiástico, cerramos el ciclo de David, este personaje del que venimos hablando ya hace unos días y que ayer había llegado el momento en que se despedía porque la muerte ya estaba próxima y le dejaba a su hijo un precioso testamento que lo comentábamos. Pero también durante varios días y de distintas perspectivas hemos visto este gran personaje que es un verdadero punto de referencia para toda la historia del pueblo de Dios. Tan importante es David que, como decíamos el otro día, esa expresión, hijo de David, tenía ese carácter mesiánico y era tal vez el más alto elogio que se podía decir en tiempos de Jesús. Y efectivamente, así lo aclamaron al Señor varias veces. Como por ejemplo, ¿se acuerdan aquellos ciegos que para despertar la compasión del Señor, para reconocer el poder del Señor y para ganar el favor del Señor, le dijeron, con ese mismo título, le dicen Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces, el ciclo de David, que lo veníamos, ¿se acuerdan lecturas del primer libro de Samuel, después del segundo libro de Samuel, algún fragmento del libro de los Reyes? Hoy se cierra con este texto del libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico, simplemente para decir algo sobre ese libro, tiene como dos grandes secciones. La primera, podríamos decir, es bastante amplia, que lo hace semejante a los otros libros que llevan ese nombre de sapienciales dentro de la Biblia, como por ejemplo el libro de los Proverbios, y contiene una serie de recomendaciones sobre distintos temas, como para aplicar aquello de que la verdadera sabiduría es saber vivir. Pero hay una segunda parte en este libro del Eclesiástico que contiene lo que el mismo libro llama El Elogio de los Hombres Ilustres. Y es un recordatorio de escenas de la vida del pueblo hebreo. Y en esa serie de escenas, en eso que podríamos llamar como una galería, aparece esto que nosotros escuchamos hoy sobre el Rey David, que es como el cierre, que es como el resumen. Claro, el lenguaje, por supuesto, es un lenguaje como bastante florido, es un lenguaje abundante. Las escenas, podríamos decir, vergonzosas del tiempo de David realmente no se mencionan. ¿Vieron que la única alusión para decir que David no era completamente perfecto es esa frase que aparece casi al final y que dice algo así como que el Señor perdonó su pecado, el Señor perdonó su delito y más adelante dice y exaltó su poder para siempre. Es decir, como que el aspecto negativo las fallas o pecados de David quedan más minimizados, en cambio, lo que sí se exalta en este resumen es esa obra grande que ciertamente Dios hizo en él. Todo lo demás está cubierto por la misericordia de Dios. Por eso, yo creo que este, llegado a este punto, me parece que es un buen momento para que nosotros nos preguntemos qué nos dejan todas esas lecturas que nos han contado la historia de este, el rey más famoso de Israel. Famoso a tal punto, fíjense, que como ustedes saben, la bandera de Israel luce lo que se llama la estrella de David. nos han dejado cosas hermosas, como vimos. Nos recordaba David el santo temor de Dios. Nos mostraba que a pesar de ser alguien muy hábil para las cosas de este mundo, sabía frenarse ante la presencia de Dios con mucho respeto, con mucha obediencia. Y hoy, en el resumen, como que nos muestra este hombre en dos imágenes que hacen eso, resumir toda su vida. Vieron que David aparece primero como una especie de guerrero lleno de fortaleza, pero también aparece como un poeta, un poeta lleno de amor. un guerrero y un poeta. O también podemos decir un luchador y un místico. Y estas dos palabras, hasta cierto punto opuestas, son muy significativas porque cuando hablamos de un guerrero y un poeta o de un luchador y un místico, parece que estamos sintetizando precisamente lo que es el camino del esfuerzo, el guerrero, y el camino de la gracia, el del poeta o el del místico, en la vida humana. Porque para la perfección cristiana, ambas cosas se necesitan. Se necesita el vigor del guerrero, pero también se necesita el corazón enamorado del poeta y del místico. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿y esto cómo lo aplicamos a nuestra vida? Y miramos, por ejemplo, las distintas vocaciones que hay en la iglesia, descubrimos que todas requieren las dos dimensiones, pero también cualquier vida. por ejemplo, un predicador, un misionero, un sacerdote, tiene que tener estas dos condiciones. Tiene que ser un guerrero, porque ciertamente las fuerzas a las que se va a enfrentar son como muy poderosas, son arrogantes, son astutas, y están en todas partes. Eso de ser sacerdote es como estar en guerra con el pecado, el pecado en uno, pero también el pecado en el rebaño que tiene que cuidar. Y esa batalla incluye muchas dimensiones. ¿Cómo custodiar, cómo proteger el rebaño de Dios cuando por todas partes caen flechas envenenadas y flechas incendiarias que causan tanto daño? Pensemos, por ejemplo, en alguien que es el director de un colegio católico hoy, que tome alguien que tome en serio su vocación, no sea un simple funcionario, sino alguien que lo tome en serio, que se dé cuenta y que crea y que anuncie que él pertenece a una obra evangelizadora como debe ser un colegio católico. Ese director tiene que todos los días que rezar mucho y pensar mucho cómo voy a proteger el corazón de estos niños de estos jóvenes cómo lo voy a proteger si por todas partes disparan veneno, les dicen que no importa drogarse, les dicen que el aborto es prácticamente una necesidad y todas esas flechas que caen por todos lados. Y en la vida religiosa otro tanto se pierden muchas veces vocaciones a veces de sacerdotes jóvenes confundidos confundidos un poco en su fe confundidos en sus afectos uno no puede ser el superior de una orden o el obispo de una diócesis y quedarse tranquilo viendo cuando pasan estas cosas tienen que entrar en combate a ver qué hacemos para proteger las vocaciones qué hacemos para proteger el nombre de la iglesia que es maltratado en tantos escenarios qué hacemos para proteger las familias fíjense que hay estadísticas que hablan que en algunos lugares las dos terceras partes de los matrimonios terminan en divorcio eso quiere decir fíjense cuando uno lo piensa de que gran parte de la generación de niños y de jóvenes no conocen la palabra hogar por eso necesitamos corazón de guerrero como David pero también necesitamos enamorados de Dios necesitamos poetas místicos porque el argumento último que va a convencer a nuestra gente no es que nos vean haciendo cosas y activos sino que tienen que vernos en el amor tienen que vernos llenos de celos por la causa de Dios porque finalmente es el amor el que vence y el amor el amor es muy difícil de fingir decía alguien una vez con cierto humor que la tos como el amor son difíciles de disimular y es cierto no solamente se nos nota cuando amamos a Dios sino que también se nos nota cuando no lo amamos porque se nos nota enseguida que el corazón se nos fue para otra parte que el corazón está pegado a otras cosas eso también se nota por eso lo mismo que David nosotros necesitamos que el corazón arda solamente los corazones que están como incendiados van a tener esa medida justa que es la que en realidad convence porque hoy muchas veces el mensaje de la iglesia siendo tan razonable como estructura de ideas a veces no persuade a veces no mueve ¿por qué? porque falta fuego así que el ejemplo de este guerrero y de este poeta de este luchador y de este místico que se llamó David ojalá que quede impreso en nuestro corazón y así nos lo conceda el Señor que así sea Música